Hola, soy Nicole Selinas Villo y estos son los Dichos y Refranes de PBO. Hoy conoceremos la historia de la expresión, esto es tierra de nadie. Si bien este dicho se sigue escuchando en la vida cotidiana, tiene muchos más años de uso, precisamente desde la edad media. Y ahora te contaremos la historia. En la actualidad usamos la frase, esto es tierra de nadie, para referirnos a un espacio peligroso, abandonado o con falta de mantenimiento. Pero su origen se dio en Inglaterra hace miles de años. La historia de la expresión se remonta al siglo XIV. En aquellos tiempos, la frase se usaba para referirse a la porción de tierra que había entre dos países, pero no le pertenecía a ninguno. A diferencia de hoy que ese espacio es conocido como frontera o pasaje fronterizo. Si bien en ese momento se originó la expresión, esto es tierra de nadie, recién adquirió popularidad durante la Primera Guerra Mundial, donde se comenzó a utilizar para referirse a la franja de tierra que quedaba entre dos trincheras enemigas, que ninguno de los dos bandos ocupaba por temor a exponerse al ataque del enemigo en el proceso de conquista. Fue así que hace más de 700 años se originó esta frase que hasta hoy empleamos. Esta fue la historia de la expresión de hoy, recuerda que puedes compartirla para que más gente se entere. Con nosotros será hasta la próxima. Dichos y refragios en Geo